Este viernes 8 de octubre se registró una fuerte explosión en una mezquita chiíta en el distrito Kanabat de Bandar, la capital de la provincia de Kunduz, ubicada al noreste del país. Este evento dejó 50 personas fallecidas y más de 150 heridos, aunque aún no hay una cifra oficial. El grupo terrorista del Estado Islámico del Khorasan se adjudicó el ataque horas después, afirmando que uno de sus kamikazes activó su chaleco explosivo en medio de la multitud de fieles chií, quienes estaban congregados a las 13.30 horas y cuyo acto afectó a más de 300 personas. La ubicación de Kunduz es un punto de tránsito clave para los intercambios económicos y comerciales con Tayikistán, pero este año fue escenario de feroces batallas cuando los talibanes volvieron al poder. Este atentado se produce días después de que otra mezquita fuera atacada en el centro de Kabul, dejando al menos a siete personas fallecidas. Los chiíes representan el 20% de la población de Afganistán y muchos de ellos son de la etnia azahara, perseguidos en el país durante décadas. Cabe mencionar que el brazo regional del Estado Islámico cuenta con entre 500 y 1.500 integrantes quienes defienden la rama salafista del islam más estricta y radical que la de Obandi o Anafi de los talibanes. ¡Gracias!